Continuamos en De Boca en Boca, tomamos contacto directamente por la situación del país y también porque es alguien que tuvo experiencia en la gestión. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar con ti. Un placer saludarlo. Guillermo, la clase media que votó a Miley, ¿votó esto que se está viviendo? En realidad, yo creo que nadie votó a una narcocapitalista. El problema es que el gobierno anterior se la pasó explicando que era Martínez de Hoz. Y si era Martínez de Hoz, la Marina pensó que iba a tener sus marinas nucleares, el Ejército pensó que iba a volver a tener tanques y fusil automático liviano, la aeronáutica pensó que iba a volver a tener misiles de 2.200 kilómetros de alcance. Viste, la ignorancia tiene este problema. Y el gobierno anterior fue muy ignorante. Muy ignorante. Es triste decirlo, sí, es triste, pero fue muy ignorante. La Argentina que recibió... Nadie votó al Miley, al Miley profundo. Por eso está todo el mundo desconcertado. Porque lo que vos podés decir de la clase media, yo te hice el ejemplo de las Fuerzas Armadas, que son cuadros, formados, oficiales superiores, no son ningunos tontos. Pero si vos te la pasás diciendo que Martínez de Hoz y resulta que el pibe es una narcocapitalista, el pibe se reía. Bueno, ¿qué culpa tiene el pueblo de que el gobierno anterior sea una banda de ignorantes? Guillermo, ¿recibió Miley la peor argentina o la peor crisis argentina de los últimos años? Sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda. Eso no hay ninguna duda. Y no solo recibió la peor, sino que la empebró. Ahora estamos peor todavía, así que imagínate. Pero recibió la peor crisis, no hay ninguna duda. Este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof, innecesaria y responsable, ya en el 2014. Y a partir de ahí no para este más. Cada uno que vino devalúa y se endeuda, devalúa y se endeuda, devalúa y se endeuda. Bueno, y ahora ya llegaste a que querés, como no tenés fuente de endeudamiento, restringirse el consumo al máximo. ¿De quién? De los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Destruís el capital. El valor que ha destruido Miley, desde que está en el gobierno, es impresionante. El valor de empresas, ¿no? O sea, nunca había un gobierno que se tire contra el capital de la manera que se está tirando este muchacho. Por eso, no solo se tira contra el trabajo, que esto, bueno, los trabajadores, cada tanto están acostumbrados a que le peguen un sablaso. Pero el capital no, por eso el lío que tenés en el mercado. Obvio que beneficia algún capital, pero el capital que hostiga es mucho mayor que el capital que beneficia. Por eso hay que tener una correcta lectura de Miley. Es una narcocapitalista, es una narcocapitalista. Y esto significa que si no comprendes lo que es el anarcocapitalismo, no vas a comprender a Miley. Por eso están todos tan desconcertados. Venimos diciendo esto desde hace rato. Mire que Miley es una narcocapitalista. ¿Qué es una narcocapitalista, Moreno? Son los viejos anarquistas que uno conoció, con la diferencia que éste da a la vida por la propiedad privada. Y encima, algunos de ellos son religiosos. Entonces, es una mezcla. Imaginate que el día intelectual de Miley hizo un artículo, una ponencia que vos la podés buscar en internet, que dice Dios es anarcocapitalista. Mirá hasta dónde llegan. En la última semana se abrió la liberación de exportación de carnes en cortes populares. ¿Esto cómo afecta el consumo interno? Y esto es un desastre. Esto ya lo quiso hacer Domínguez alguna vez, se lo pudo frenar, en la época nuestra. Cuando se quiso abrir el comercio con China de carne, bueno, en ese momento se suponía que los gobiernos tenían contrapeso. Entonces, Domínguez, que era ministro de Agricultura, lo quiso hacer. Nos opusimos la Secretaría de Comercio y la medida quedó sin hacer. Después vino Macri, pensó que le había descubierto el agujero al mate, y empezó a exportar la vaca china. Después vino Alberto y dijo, no, volvió Domínguez, de ministro. Dijo, no, hay siete cortes que no se pueden exportar, que son estos. En nuestra época eran doce. Bueno, siete, listo. Y ahora liberaron esto. Bueno, y estos son los que come la gente. Estos son los que come la gente. Estos son los que come el pueblo. Así que vos imagínate que si vas a exportar lo que come el pueblo, bueno, no sé, comeremos legumbres. No sé, tampoco, porque me parece que es mucho más cara que la carne al final. Así que no sé. No sé a dónde quieren llegar. Aparte de no haber, también el precio. Aparte de no haber, sí, sí. La imagen positiva de Milley bajó considerablemente en la última semana casi, básicamente. ¿Es posible un fracaso tan temprano del gobierno de Javier Milley? Ya fracasó, Milley. Milley ya fracasó. Ya fracasó porque no resolvió la crisis estructural que recibió, que es la peor de la dictadura para acá, sin ninguna duda. Vos imagínate que tiene el tema fiscal que terminó con el gobierno de Alfonsín y el tema del sector externo, o sea, el defecto en la generación de dólares que tiene la economía argentina, que tenía el gobierno de la Rúa también cuando se tuvo que ir. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Una combinación explosiva. Pues ahora lugar es Argentina. Y a su vez destruyó los ingresos populares, porque esto que viste no lo viste nunca, es una cosa increíble lo que está haciendo este muchacho, y se metió con el capital. Y se metió con el capital. Los sectores progresistas piensan que con el capital no se metió. Sí, se metió, hizo pedazo del capital también. Hizo, hostila más al capital que lo beneficia a sectores. La zona núclea, la pampa húmeda, algo de minería, alguito de pesca, muy poco. Turismo receptivo a BC1, digamos, el turismo premium, bueno. Pero con eso no alcanza. Alguito del sistema financiero. No todo el sistema financiero. Algo. Pero eso cuánto significa del aparato productivo argentino. Lo que él beneficia es muy poco y lo que perjudica es tremendo. Tremendo. Con lo cual esto ya fracasó y hay que prepararse para gobernar. Este es mi mensaje a los peronistas. Basta de lamerse las heridas, darse cuenta que lo que acaba de terminar no es un gobierno peronista, fue un asco de gobierno socialdemócrata, progresista. Hay que terminar con esa tontería dentro del peronismo que hace tanto daño y hay que volver a un gobierno doctrinario como hicimos en la década ganada. La década ganada fue exitosa porque fue doctrinario. Bien peronista, viejo, bien peronista. No es una tontería, bien peronista. Hay que volver al gobierno exitoso cuando Kicillof era opositor. ¿Escuchaste lo que dije? Sí. Hay que volver y hacer las cosas que hacía el gobierno cuando Kicillof era opositor. Después pasó a ser oficialista y pasó a mandar. Y se armó toda esta porquería. Cuando dice que el gobierno fracasó y que el peronismo tiene que ya, bueno, prepararse básicamente para lo que venga, siempre de la manera democrática. Estamos de acuerdo. Sí, lógico. Yo no está fuera de discusión dentro de la ley y el orden. Eso está fuera de discusión. Perfecto. El peronismo es siempre dentro de la ley y el orden. Bien, perfecto. Siempre, siempre dentro de la ley y el orden. El 24... Evidentemente, evidentemente hay un sesgo que tenemos en nuestra sociedad que hace pensar que cuando alguien habla puede vulnerar todavía las leyes democráticas. Así que... Claro, no está en discusión. Lo que vos haces. Claro, bien. No está en discusión. El peronismo cuando habla siempre es dentro de la ley y el orden. El 24... El peronismo tiene que dejar... Por eso digo, no hay que preocuparse ya de... Lamentablemente el daño que hizo este gobierno ya lo hizo. Ahora lo que hay que hacer es organizarse para gobernar. El 24... No vas a pretender que se organicen los radicales con Luton, ¿no? No. No. Está igual. Es su problema ese. Bueno, yo no sé por qué los radicales eligieron a Luton, pero es un problema de ellos. El 24, Guillermo, posible paro de la CGT, al menos hasta ahora está todo bien. ¿Tiene mi ley la cintura política para poder negociar este paro? Para que no se haga... Sí, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque este es un paro donde no están solo los trabajadores, sino el capital agredido. Un paro tan rápido no es que lo hace solo los trabajadores, también lo hace la patronal. Y no vas a llamar a los gerentes de Volkswagen, de Toyota, a los que vos tenés cerca de ahí, a la metalmecánica y preguntarle qué opinas. Llamás vos a... ¿Qué es eso? Estás cerca vos dentro de todo, de San Nicolás, Campana. Sí, sí, todo el cordón. Y vos le preguntas al de Techin, y te dicen, no, porque... Hablá abajo, sentate a comer con ellos en el salón comedor y están trabajando a la mitad. Imagínate que si se abre la importación de acero chino, tiene que cerrar Techin. Si a mí me venían a pedir protección. A mí me venía la gerencia de Techin, que son los mismos que están ahora, a pedirme protección. Entonces, cuando ellos sacan comunicado ahora, los sacan por la galería. No es la verdad de la milanesa. ¿Está bien? Por eso, estos reportajes sirven si hablamos la verdad y nos sacamos la careta. Los muchachos que están ahora en Techin, venían a mí... Los mismos, ¿eh? Los mismos. Venían a mi oficina a pedirme protección. Entonces, ¿cómo que cambió que no cambió nada? Al revés. Ahora China está más competitiva que antes todavía, porque necesita vender. Entonces, es obvio que cuando entra el acero chino, los muchachos de Techin se quedan sin laburo. ¿Está bien? Entonces, estos, cuando vos hablas de verdad con ellos, te dicen, entonces es un desastre. Ahora, después sacan comunicado diciendo cualquier cosa. Ahora hizo... Están rápidos y la patronal no está de acuerdo. Guillermo, ¿y en escucho su diagnóstico? Te estoy desordenando la cabeza hoy, ¿no? No, está perfecto. No, estamos escuchando atentamente su diagnóstico. No, porque a veces me parece que ni respiran. Después que doy la respuesta, se quedan así como catatónicos. Ahí se quedan... ¿Viste como el gato cuando hizo una macana que se te queda mirando? Lo que pasa es que no queremos interrumpirlo tampoco en el desarrollo, por supuesto. Estamos escuchando muy atentamente. El gato de cuatro patas, estoy hablando. El gato de cuatro patas, estoy hablando. Ahora, de acuerdo a su descripción, esto viene casi apocalíptico y recién lleva un mes. ¿No ve? ¿No? ¿No avisó ahora que...? Sí, 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 lo escucho. Lo voy escuchando, si quiere, ya me puede... Sí, no, 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 apocalíptico, apocalíptico no, en la realidad. La realidad es la realidad, gracias. Pero está para... La realidad es la realidad. Este muchacho, el diagnóstico que hizo, está bien. En la peor crisis que recibió un gobierno democrático. No hay ninguna duda. Y yo creo que en la historia del país, pero no, no vamos a meter ahí porque no terminamos más. Pero de la dictadura para acá no hay dudas. La peor situación económica que recibió un presidente. De acuerdo a lo que usted está diciendo, las primeras medidas lo vienen empeorando. Y esto va para peor todavía. Claro, no solo no lo resuelve, sino que lo empeoró. Así que imaginate, recibió lo peor y encima lo empeora. Bueno, ya no hay a dónde ir. Por eso hay que prepararse para gobernar. Por eso. Pero y en medio de todo esto que dice Guisermo, tiene que haber un peronismo opositor, respetuoso, responsable y fuerte. Además, y hoy no se ve tanto eso, porque uno ve grandes figuras del peronismo. Empiezo por usted. Gran figura histórica del peronismo. Pero otra figura del peronismo, acá se puede enojar porque lo acaba de criticar y lo hace siempre. Pero es Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si el peronismo está desunido, es muy complejo que pueda en algún momento solucionar. No, pero escúchame. Ese no es peronista. No, 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 pero no tengo ningún problema que esté. El problema de Quisiró cuando habla de economía. Como gobernador yo lo voté. El problema de Quisiró cuando se pone a hablar de economía. Que habla tontería. Y devalúa y hace todas esas cosas que hizo en el 2014 innecesaria y responsable. A la como gobernador yo lo voté. Ahora, eso de si es peronista todavía le falta mucho tránsito por las unidades básicas. Es muy difícil ser peronista y no tomar mate en las unidades básicas. Vos decime cuántas unidades básicas tuvo Quisiró. Bien, no me conteste porque no. No, no, en algún momento tuve algún mérito. Salió ahí con un clio a... Sí, a recorrer la provincia de Buenos Aires. Oye, un mérito tremendo eso, ¿no? Agarrar un auto y salir, que es una cosa tremenda. Guillermo, Guillermo, si la realidad es una consecuencia del pasado... Parece una joda, lo que me está diciendo es una joda. No, no, no. Ha tenido su mérito. Por algo fue reelecto, reelegido en Buenos Aires con Cachet. Pero si yo como gobernador te estoy diciendo que el problema es cuando habla como economista. Sí. Que estoy contestando lo de peronista. ¿Está bien? Para ser peronista, tomar mucho mate amargo las unidades básicas. Ahora, como gobernador yo lo voté. Sí que estoy diciendo que lo voté. El problema es cuando habla de economía, no cuando gobierna la provincia de Buenos Aires. Guillermo, si la realidad es una consecuencia del pasado, ¿hay una autocrítica en las gestiones anteriores a nivel nacional? Sí, pero preguntarle a Alberto, a Cristina, a Marza... Pero siente que lo hay, siente que hay una autocrítica a veces de cada uno de los que... Sí, a mí me parece que no. ¿Dónde está la de Cristina diciendo? Empezó, amagó a pedir perdón y después se cayó, no pidió más perdón. Pero tienen que hacer ellos. Yo dije que lo de Alberto Fernández iba a fracasar el día que Cristina lo eligió, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces no. La realidad es esta. La realidad es que tenemos que volver a la década ganada. A lo que se hizo en la década ganada. Y para más referencias te dije cuando Kicillof era opositor. ¿Sabes? O vos te pensás que era opositor, ¿por qué, Kicillof? ¿Por qué era opositor a la década ganada, Kicillof? Porque era peronista, amigo. Porque era peronista. Y le molestaba el gobierno peronista, Kicillof. Claro. Sobre todo le molestaba la política económica peronista. Entonces después vino, logró meterse. Ya el resto estábamos como estábamos, imagínate, después de 10 años. Y lo primero que hizo fue devaluar. Cuando Kicillof decía no juegan con el dólar. Esta es la verdad histórica. Duele, duele. Ahora, sobre la mentira no se construye nada. Entonces, tenés que correr del dedo y decir las cosas como son. ¿Es duro? Es duro. ¿Viste? No es bueno que tu mujer te cornee. Pero si tu mujer te cornea, lo mejor es que te enteres. Lo charlas y ves y seguís. O cada uno por su camino. Pero lo peor que puede hacer es que seas un peruco y no te enteres. ¿Estamos de acuerdo? Guillermo, una... Espero que no seas casado. Una última cuestión. No sé si escuchó una nota que le hicieron. Habla muy poquito el Indio Solari, que es un gran referente de la música y la cultura. Y lo nombró como... Y además, es un conocido peronista o kirchnerista. Y lo nombró, sobre todo peronista, pero bueno, apoyó mucho los gobiernos del kirchnerismo. Y lo nombró a usted como uno de los referentes. ¿Lo escuchó? ¿Qué siente en ese momento? Yo tengo una estima por el Indio. No sé si la mención fue buena o mala. No sé si yo. Ah, fue buena, fue bueno. No sé si yo. No sé si yo. No sé si yo. Está, está, está bien. Yo lo valoro. El Indio como músico marcó una etapa y marcó nuestra generación, ¿no? Así que yo lo valoro. Imagínate que la interna nuestra era con Soda Estéreo, que también eran en Granada. Claro, tengo igual. No, pero en esa época era, en esa época era, o eras de Soda o eras de los redondos. Pero esa otra interna, en esta Argentina, es otra interna con un poco sentido, ¿no? Dos tremendas bandas. Más allá de que había que elegir alguna. Sí, claro. Guillermo, la última, antes de despedirlo, porque sabemos que también tiene, está apurado en su tiempo. Sí, aparte a ustedes ya le agarró taquicardia. No, no, para nada, para nada. Para venir ahora, tienen que llamar a la ambulancia. ¿Cuáles serían las acciones a tomar en el caso de ser gobierno? ¿Cómo se podría llegar a levantar el país nuevamente, más allá de que usted habla de políticos terroristas? Es como lo hicimos. Bien. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Si no pasó hace 100 años, pasó ahora. Sí. ¿Cómo lo hicimos? Arrancábamos con Dualde, seguimos con Kimmer y el primer gobierno de Cristina. Y ahí tenés la década ganada, hasta el 12. Después tenés, del 2 al 12. Después tenés un año de transición que es el 13, después ya empezó la porquería con la devaluación de Kicillof para atacar. Esta es la verdad histórica, muchachos. Y si no, no... ¿Sabés por qué hay que decirlo crudamente? Y no tengo nada personal con Kicillof. Es un pibe honesto, es un pibe sano, es un pibe de familia. No tengo nada, nada en lo personal con él. Nada, nada. Es un tema de reflexión política. Está igual. Está igual. O sea, nene, no devalúes. Que te vas a poner la economía de sombrero. No, porque ustedes visten cómo son estos progres. Bli, bli, la saben todas. Devaluó y mira el despenote que armó. Porque este despenote, cuando se estudien, cuando estos actuales estudiantes de economía estudien la historia del desarrollo argentino contemporáneo, este ciclo económico empezó con la devaluación de Kicillof. Te guste o no te guste. Así como la década ganada empezó con Dualde. ¿Está bien? Te guste o no te guste. Empezó con Dualde y Remes de Nicol. Y duró hasta el 12. Y después, en un año de transición, el 13, y después vino la porquería. Que la siguió Macri y la completó Alberto y su gobierno socialdemano. Y este pibe, que hace el diagnóstico correcto, diciendo, yo recibo la peor herencia de él, para acá, para ponernos de acuerdo en un momento histórico, y la empeora. Claro. ¿Y qué querés que te diga? Si recibe un desastre y lo empeora, ¿qué querés? Está mal, ya está, ya está. Ya fracasó. Si recibís algo que está mal, si vos tenés que estás haciendo un guiso y se está quemando, y en vez de bajar el fuego, lo subís, ¿y cómo va a ser ese guiso? Si lo seguís quemando y cada vez con fuego maíz, es una porquería, incomible. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo que está haciendo Milé. Ahora, esto no significa que no recibió un guiso quemado. Claro. Porque si no empiezan a decir, no, mirá, la herencia que recibió Kirchner, la herencia que recibió Kirchner, el país ya estaba creciendo. Ya habíamos hecho lo que había que hacer en el gobierno de Dualde. Porque no saben nada lo que habla. No saben nada. Ni estudiaron, ni saben, ni estudian. Encima, nosotros, cuando le decimos al pueblo que es lo que tenemos que hacer, le decimos muy fácil. Volver a lo que hicimos. Volver a lo que hicimos era sencillito. Y para que les quede claro, en el momento histórico donde los progresistas votaban a Carrió, ¿entendés? El progresismo votaba a Carrió. No votaba a Kirchner. Tenemos que volver a un gobierno peronista. Bien peronista. Bien doctrinario. Un día me preguntó Cristina, ¿pero cómo puede ser que ustedes se encontraron si venía un gaucho de cada pueblo? Hicieron un gobierno diseñada por la doctrina. Porque somos como los perros casajeros. Nos alfateamos y se arma la jauría. ¿Cuántos santacruceños pueden haber venido? El gobierno se armó con un gaucho de cada pueblo, pero había doctrina, amigo. ¿Qué es la doctrina? Lo que te permite tomar decisiones de manera coherente hacia un mismo objetivo. Aunque no te conozcas. Aunque no te conozcas. Por eso existe una doctrina militar. No es que el almirante le va explicando al capitán del buque lo que tiene que hacer. Una doctrina militar. Hay una doctrina de guerra. El tipo sabe lo que tiene que hacer. Para eso están las doctrinas. Y cuando tenés un gobierno bien peronista, con la doctrina del arte, la Argentina florece, viejo. La Argentina florece. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Mirá qué fácil. Mirá qué fácil. Mucho Perón y menos Laclos. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora, ¿cuántas palpitaciones tenés? No, perfecto. La dejó allá arriba. Un abrazo. Ya no se cuenta que no hayas hasta el gimnasio. No, hoy no. Hoy no. Hoy ya no. Escuchame, si sos casado no te la gasto con tu mujer. No, para nada. No, no, para nada. La reflexión la dejamos acá en realidad y espero que no haya escuchado. Básicamente. Un abrazo muy grande. Hasta luego, amigo. Hasta la próxima. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, con nosotros en The Boca en Boca.